Bienvenidos a la unidad didáctica 1 denominada microestructura de la materia que va a aprender a reconocer la microestructura de la materia como parte básica de la formación de todas las sustancias y mezclas existentes en la naturaleza sus elementos características y enlaces químicos formados a través de unos elementos de competencia resolver problemas de cantidades químicas con los factores de conversión identificar las propiedades de los elementos en la tabla periódica identificar el átomo como la partícula más pequeña de la materia y del cual se generan todas las sustancias reconocer los elementos por su clasificación extraer información a partir de los gráficos de las propiedades químicas de los elementos socializar los hallazgos registrados construir conocimientos de forma colaborativa y presentar las evidencias con honestidad cómo lo va a aprender a través de cuatro actividades de enseñanza aprendizaje evaluación las cuales son confrontando mi saber resolviendo problemas de unidades solucionando problemas de teoría atómica y reconociendo lo aprendido compuesta por un cuestionario y una tarea en esta unidad didáctica usted como estudiante repasará conceptos previamente aprendidos en su paso por el bachillerato lo hará por medio de vídeos y solución de problemas tanto resueltos como propuestos comprenderá la importancia de los factores de conversión y cómo el método de solución le puede llevar a la respuesta de problemas sin conocimiento de fórmulas las cuales pueden ser desarrolladas a partir de las unidades fundamentales lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad de aprendizaje evaluación denominada resolviendo problemas de sistemas de unidades comprenderá el átomo sus partículas fundamentales y su forma de organización en la tabla periódica las propiedades de los átomos afectan directamente el comportamiento de los materiales lo cual le ayudará a comprender el porqué de los nuevos desarrollos tecnológicos actuales lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad de enseñanza aprendizaje evaluación denominada solucionando problemas de teoría atómica sí jude Gracias por ver el video.